saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir qué es o cómo se ven las cámaras hd varifocales de marca d'agua con un lente de 2.7 a 12 entonces aquí tenemos en vivo unas cámaras que hemos instalado nosotros el de aquí está completamente abierto el lente de la cámara varifocal de la cámara fíjense en que abre un poco más de 90 grados más de 90 grados aquí yo ya tengo el lente cerrado a lo máximo queda que es 12 en cual cuyo objetivo cuyo propósito es por el poder es reconocer no identificar reconocer si pasa algún tipo de vehículo o persona recordemos que uno cuando instala una cámara tiene que saber cuál es el propósito si es monitorear observación reconocimiento identificación observación entonces en este punto estamos hablando que el propósito de esta cámara es también de reconocimiento reconocimiento significa que con pocas variables tú puedas en tu cerebro procesar y determinar identificar quién es o de qué se trata hablando aquí tenemos en una cámara de observación observación significa que estás abierto y tú no puedes reconocer ni identificar a una persona de una persona de una forma exacta solamente lo que puedes hacer es ver qué es lo que está desarrollando o qué es lo que está haciendo recuerden que cuando ustedes instalan una cámara tiene que tener es un propósito entonces la que está aquí también está como observación observación espero que les haya parecido interesante cuál es el propósito y los tipos de lente por ejemplo de aquí el objetivo mío era aparte de reconocimiento identificación cuando el carro se parque aquí yo poder visualizar las cámaras perdón visualizar la placa la placa del vehículo cuando esté parado en esta esquina en este punto espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide suscribirse nosotros instalamos vendemos cámaras de seguridad gracias